No me jodas, eh... Vamos a ver... Creo que esa es la puerta que me ha dicho. Sí. Voy a venir por aquí, de todos modos. Ya sé que se me ha ido el internet de juego. ¡Vamos! Que no, me toque. ¡Vamos! 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 Aquí, vale. Vale, creo que ya lo he puesto. ¡No! ¡He puesto mi user! Espérate. Si yo pongo mi puto user, tiene que ser mi user. No tu user. Bueno. ¡Hala! Pues lo escribo yo. ¡Ya está! Ahora sí. ¡Eh! No tengo ni nivel, sabes? Te da unos centimos más, hoy podré comer, eh, chuches, pero podré comer, interesante, eh, ya si hay comida me corono, eh. No te voy a pintar, no? No, no te voy a pintar, no te voy a pintar, eh. Ahora, este sí, bueno, esta sí que está comiendo.. Vale No mierda ¡Suscríbete al canal! La verdad es... Oh, comida, 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 comida. Comida, comida. ¿Dónde coño estaba comida? Comida. Ya tengo otro comando en mente para cuando tenga los puntos necesarios. Sí, tú, cada vez que tengas... ¿Qué digas? Buah, estaría guapo este comando. ¿Qué están los puntos? Los puntos sobre todo es una excusa. Para decir... Buah. Es que encima colaboro en plan guay. Porque te lo juro. Me despoño con los comandos. Y realmente se pueden poner un montón de comandos súper divertidos. Pero mi imaginación no es la mejor del mundo, la verdad. ¿Tú también quieres pucear? No. Hola, buenas. La mía tampoco es hacer lo que se puede. Bueno, tío. Pero entre tú y yo tenemos una imaginación. 144. Es que ahí está la cosa. Ahí está el punto fuerte. Vamos a pachas en esto. ¿Esta gente no se ha morido de hambre? No se ha morido. ¡Oh, Dios! No se ha muerto. Lobo, por favor. No te morides. No te morides. No se ha morido. Buah. Como se nota que hoy me he despertado a las 8 de la mañana y estoy más sopa que la mierda, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué pone que me has visto cero segundos? Bueno, lo primero es que en teoría no tengo ese comando habilitado. Bueno, eso no lo hará. Necesitamos encontrarlo. Ah, vale. Que es StreamElement. Eh, StreamElement. Eh, lo tengo puesto para temas de donaciones. Solo, ¿sabes? O sea, se supone... Bueno, me tengo que ir ahora de verdad. ¿Qué hora es? Yo voy a estar 20 minutitos más. Hay dos estaciones de petróleo en el área, ¿verdad? Venga, chao, Guille. Una de las que me he puesto, por el túnel a la ciudad. Pero puede haber algunas bebidas y bebidas ahí. Necesito que ir y traer todo lo que puedas encontrar. Sí. Debes necesitar un cajón y un poco de vuelta. Si quieres zumo, tengo zumo. No te sirve el zumo solo, ¿verdad? No. No. No lo he atropellado por centímetros, tío. No. No, 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 no. Ahora son realmente muertos. ¿Puede ser que me los haya cargado sin querer por haber dejado la puerta abierta? ¡Vaya! Encima no le doy, me cago en la madre Me cago en la madre ¡Me maté! ¿Vale? Gracias Bueno Fue bonito mientras duro Vale Vale Vamos a ver Por aquí puedo llegar a... Al otro Vale, por aquí no ¿Se puede ir por...? No, tampoco Me voy ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No, no No, no, ni No, no, ni ¿Alguno más? ¿Por qué hay peña comiendo? ¿Alguno más? 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 Vale? ¿Alguno? ¿Alguno más? ¿Alguno? Bueno... Bueno... ¿Alguno más? 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 ¿Alguno más?